Agentes de Paisano de la Policía Municipal de Pozuelo han detenido a dos personas tras una persecución en coche con un gran riesgo para los agentes. Las dos personas detenidas intentaron incluso en varias ocasiones echar de la carretera el coche de los agentes. Finalmente se estrellaron contra una mediana y pudieron ser detenidos. Uno de ellos ha resultado ser además el preso fugado de los juzgados de Getafe a principios de febrero. Ocurrió en Pozuelo a última hora del viernes la Policía Municipal mantenía un dispositivo preventivo para evitar el robo de coches. Dos individuos se acercan a un coche robado. He hecho una pequeña espera para ver si alguien venía a recogerlo y en ese momento han aparecido unos individuos para montarse en el coche. La policía no lo sabe todavía pero uno de ellos es el preso fugado de los juzgados de Getafe el pasado febrero. Comenzó entonces una persecución especialmente agresiva y de riesgo para los agentes. Emprendieron una huida a toda velocidad por la Nacional 503. A la altura de la carretera de Castilla intentan incluso sacar con el vehículo sustraído a los policías de la carretera y ellos mismos hacen un trompo y se chocan contra la mediana. Los dos son detenidos aunque intenta engañar a los agentes las huellas dactilares acaban delatándole. Él utiliza muchas identidades, tiene muchísimas detenciones y en el momento de la detención nos da un nombre totalmente distinto. Es el que se ha fugado de una comisaría de Getafe que estaba en prisión y se fugó hace unos días. Una persecución de película que ha ocurrido en uno de los municipios con menor tasa de criminalidad de toda la comunidad de Madrid.